Mediante redes sociales se mostraron estas imágenes. Un grupo de jóvenes asegurando que recibieron agresiones por parte de ciudadanos extranjeros. Del grupo Skype que se dedican a patinar en este punto. Fueron golpeados con piedras, palos. Los hechos se registraron durante la tarde y noche de este domingo. Los agentes uniformados aseguran que acudieron al llamado de auxilio producto de la gresca que se había generado en el sector. Y ayer lo que tuvimos es un resultado de tres personas heridas con objetos contundentes, en este caso palos y piedras. Visitamos el sitio de los hechos. Allí encontramos a varios ciudadanos de origen venezolano. Han convertido este paso a desnivel en su hogar, su techo y también tienen su versión del suceso. Ayer cuando yo estaba teniendo la ropa ahí con mi esposa, que me vine para acá, me corretearon. Le quemaron toda la ropa a nuestros hijos y ahí está la pila de la ceniza de la ropa, para que no es mentira. Por su parte los miembros de la Policía Nacional aseguran tener conocimiento de esta situación. Que no es la primera vez y que procuran ejecutar acciones continuas a fin de evitar estos enfrentamientos. Nosotros con Policía Nacional estamos permanentemente, que no se produzcan estas gresas, porque ya se vienen dando desde hace algunas semanas. Y allá es la quinta vez, entonces ellos vienen, los calman, se van y ellos vuelven a venir.